VALRAVEN y bueno ya vamos a comenzar la zona del rey cuervo o de VALRAVEN como más os guste el dios de la ilusión que va a poner a prueba en otro sentido nos va a intentar engañar y bueno la primera piedra la podemos ver al principio a la derecha seguimos adelante aquí nos vamos a encontrar algunos puzzles bastante sencillos unas ilusiones ópticas que nos hacen creer que no hay camino y tenemos que ponernos detrás de unas pequeñas puertas de unos marcos siempre hay que activar las puertas cuando veas el círculo este dorado con el botón de concentración y después ya vamos a buscar la solución hay veces que si no hacemos esto primero no vamos a poder seguir interactuando en el escenario van a ser de este tipo todos los que hay en esta zona como vais a ver no hay puerta y detrás del marco si hay puerta así que tendríamos que atravesarlo y ya cambiaría el escenario seguimos avanzando y vamos a tener más adelante que alinear unos cuervos que hay en el cielo pero vais a ver que es muy sencillo si alguien nunca podria cerrar tu ojos por lo tanto que intentaba lo que intentaba abrimos la puerta y seguimos avanzando yo hay veces que tenía problemas para avanzar tenia que darle al botón de interactuar varias veces hasta que detecta la puerta y aquí tenemos un pequeño combate son todos los combates exactamente iguales tenemos que sacar la espada y bueno nos salen varios enemigos al principio en el primer video no os hablé de los tipos de enemigos a este lo vamos a llamar los cuervos son como los lacayos del del rey cuervo y bueno son más rápidos que otros enemigos pero son muy débiles lo que vamos a hacer es esquivamos un primer golpe o atacamos directamente con un golpe débil tres golpes débiles o tres golpes rápidos seguido de dos golpes potentes y volvemos a uno rápido de esta forma le haremos una pequeña tocada al final y vais a ver que acabamos con ellos muy fácilmente con este tipo de enemigos no hace falta utilizar el ataque cuerpo a cuerpo es bastante sencillo acabar con estos enemigos la verdad que también tenemos un botón de cubrirnos pero yo apenas lo utilizo una vez acabamos con ellos envainamos la espada y podemos seguir aquí vamos a tener otro pequeño pulde como digo siempre primero la puerta nos quedamos con la figura y en esta zona va a ser casi todo igual como veis hay una pared de frente y detrás de él de esa pequeña puerta vemos que hay un nuevo camino ese pequeño marco llamémoslo como queramos tenemos que alinear las imágenes para que nos salga el el símbolo vamos calibrándolo no suele vibrar el mando cuando nos acercamos a la zona indicada cuando ya el símbolo está prácticamente hecho y una vez ya lo tenemos la puerta ya se podría abrir y una vez ya lo tenemos en esta zona en la zona de Valraven pues son casi todos los puldes así vamos primero a la puerta y vamos a ver que hay que hay una imagen que hay que alinear como acabamos de hacer tenemos que buscar la posición perfecta para poder crear el símbolo esta detrás de nosotros como veis bueno vamos a tener que subirnos a esa plataforma que hay ahí pero que le faltan le falta un trozo de escalera es una ilusión así que vamos a tener que dar toda la vuelta al escenario para poder ver la escalera como veis cuando pasamos por los arcos estos la zona cambia y los vamos a utilizar para seguir avanzando por el escenario puedes mirar a través de él sin pasar y vais a ver como la zona cambia no se puede pasar tendríamos que pasar por él para tener acceso ya a la siguiente parte del escenario al principio esto es un poco nos podemos equivocar un poquito pero bueno no pasa nada hay que cogerle tranquillo y después ya nos va a resultar bastante sencillo y además repetitivo aquí antes de nada vamos a hacer una cosa como veis a la derecha hay una pared de ladrillo o de piedra mejor dicho vamos a abrir la puerta para poder tener acceso a una piedra que hay más arriba así que bueno podéis darle un pelín para adelante si no tenéis previsto coger toda la piedra y conseguir el logro correspondiente como veis necesitamos que se vuelva a crear el muro que está de frente para poder atravesarlo esto no es necesario para avanzar es solamente necesario para coger la siguiente piedra o para activarla esta puerta hay que abrirla antes o después así que bueno ya la abro y me la quito encima y como digo vamos a activar la siguiente piedra os lo voy a pasar una vez que lleguemos y seguimos que lo que queremos es alinear las imágenes que hay en el cielo para crear el símbolo necesario para poder abrir la puerta tenemos que llegar a la zona esta que veis aquí arriba una vez subimos la escalera para poder como decía al principio al entrar esta zona poder crear el trozo de puente que falta como veis como veis ahora esta y ya desde esa zona si podríamos alinear perfectamente las imágenes para poder seguir avanzando si os dais cuenta es bastante sencillo además que que no tiene mucha mucha chicha porque vamos a llegar a esa zona y nos vamos a dar cuenta que es lo que hay que hacer vamos no es muy complicado es bastante sencillo subimos y ya lo podemos alinear perfectamente y se desbloquearía la puerta y seguimos avanzando como digo hay veces que yo me quedaba trancado en alguna puerta por el que el botón de interactuar no me funcionaba bien desde varias veces y al final acaba detectando la puerta por esa puerta no se puede ir es la puerta en la que vamos a tener que abandonar esta zona al final así que vamos por esta zona de aquí y como veis cuando se pone así las paredes como con oscuridad quiere decir que va a tener lugar otro combate va a ser exactamente igual que los combates que hemos tenido hasta ahora nos van a salir varios cuervos como yo les llamo esquivamos tres golpes rápido dos fuerte y otro rápido para encadenar un una especie de combo se podría decir una vez que los hemos esquivado pues le podemos dar bastante candela y van a morir enseguida cuando nos salen dos las otras entre comillas las otras voces que tiene su cabeza nos lo va a indicar no lo suelen decir así que bueno esquivamos y atacamos no hay mucho más que decir porque siempre igual hasta que no nos salga un tipo de enemigo nuevo es siempre lo mismo una vez los hemos eliminado seguimos por aquí yo esta ya la cogí antes así que bueno ahí tenéis una piedra vamos a seguir avanzando y al entrar en el próximo escenario también vamos a a tener acceso a la siguiente piedra que está a la derecha todavía no hay que ir por ahí pero la piedra está por esta zona realmente ese arco que hay ahí no es para la piedra es para el escenario de enfrente como veis pero bueno esta no nos hace falta lo primero que vamos a hacer es llegar hasta la puerta para activar la concentración y ya nos centramos en el propósito en el objetivo que no que nos proponen que sería de vuelta de nuevo volver a alinear unos cuervos unas imágenes pero esta vez nos van a poner un pelín más de complicación llegamos a la puerta y ahora sigo contando sobre este escenario activamos la concentración y bueno como hemos visto la imagen se ha centrado en algunos puntos que son los que tenemos que visitar este marco este marco nos hace ver una madera ahí por la que tenemos que pasar y llegaríamos a el arco que está arriba que una vez pasemos por él nos va a quitar bastante imágenes de estas del cielo bastante cuervos aquí a la izquierda hay unas escaleras que podemos tomar para subir arriba y realmente al pasar van a desaparecer como veis muchos de los cuerpos que hay realmente el juego te lo dice las otras las que tiene las voces de su cabeza lo suelen decir pero ahora como están hablando de otra cosa pues se habrá pisado un día luego al otro no os preocupéis que que han desaparecido muchos que es lo que tenemos que hacer ahora tenemos que ir a la zona opuesta al fondo para volver a hacer lo mismo ya solo se quedarían tres de los cuervos de esto en el cielo para ya poder alinear la imagen perfectamente ahí tenemos otro marco lo que pasa que es un poco diferente aquí y vuelve a aparecer el puente no se como llamarlo si marcos si arcos no se esa zona de la puerta tenemos que hacer una cosilla al otro lado de este puente que hay un un arco de estos de ilusión y va a desaparecer una de las paredes como veis ahí enfrente podemos ya podemos entrar ahí dentro tendríamos la siguiente la siguiente piedra antes de nada abrimos la puerta porque la vamos a necesitar abierta y como dije cogemos la piedra que está por aquí os dejaré todas las historias que cuentan los pedazos de historia en cada piedra en cada zona cuenta un trozo de la historia en el logro correspondiente que lo tenéis en la descripción os dejaré la historia la historia completa ya hemos abierto la puerta y lo que tenemos que hacer es volver al al arco de ilusión para que se cierre el muro porque tenemos que pasar por arriba por él ahora lo veréis ahora no podríamos llegar hasta el arco de arriba pero como hemos abierto la puerta pues ya podemos pasar por la puerta y llegar al siguiente arco de ilusión que ya sería el último de esta zona subimos por las escaleras de la izquierda y pasando a través del arco ya desaparecerían todos los cuerpos que nos sobran y ya solo necesitamos llegar a la posición en la que lo tenemos que alinear para que se desbloquee la puerta va a ver la zona en la que tenemos que alinearlo está al de frente al fondo del todo si os perdéis un poco yo ya no me acordaba si había puente o no había puente así que digo va doy la vuelta entera y ya está volvemos a pasar por la zona inicial la madera esta que había aquí si no la veis pues tenéis que en el arco que hay al lado de ilusión pasar por él para que vuelva a aparecer y ahora vamos a ir de frente para ponernos más o menos en línea en línea de visión los tres cuervos aquí más o menos y ya ojo los vamos los vamos alineando nos concentramos y bueno más para adelante más para atrás al final lo acabamos sacando a mí las imágenes estas que salen más para arriba y más para abajo me estaban confundiendo un poco pero bueno al final es esta la posición así que y cuando nos acercamos al al punto concreto las voces no nos suelen decir que nos concentremos porque esa es la zona y ya está volvemos por donde hemos venido aquí abrimos la puerta y seguimos ya llegaríamos a la zona donde va a tener lugar la batalla con el el rey cuervo el dios de la ilusión Valraven vamos a tener que combatir contra él pero antes vamos a tener que hacer algunas cosillas en ese escenario lo primero como siempre nos dirigimos a la puerta para hacer todo lo demás primero hay que ir a la puerta utilizar la concentración y ya podemos hacer lo siguiente primero vamos a esta zona en la que vamos a tener que pasar por el arco para ver un árbol que vais a ver ahí por el que tenemos que escalar para llegar a la siguiente zona a la zona de enfrente a veces se hace un poco complicado esto de tener que ir leyendo mientras vamos jugando sobre todo sobre todo si estamos en mitad de un combate pero bueno no está en español así que hay que aguantarse aquí vamos a ver aquí la madera tenemos que pasar por el arco bajamos bajamos el árbol el árbol está lleno de ramas no podemos pasar así que primero activamos el puente lo bajamos y volvemos a a pasar por el arco para que ya el árbol esté despejado vamos a subir por el árbol y cuando lleguemos al nido ya va a tener lugar el enfrentamiento con con el rey cuervo ahora vamos a ver una pequeña cinemática por aquí por esta zona cuidado con el equilibrio si veis que os estáis medio cayendo le vais dando toquecitos para el lado contrario hasta que os volváis a equilibrar al arco el árbol la puerta está aburada el árbol está aburada se sabe de los lugares el árbol se vuelve a mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? ¿Dónde estamos? ¡Suscríbete al canal! It didn't end well in the wilds, it never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper, dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, hadn't you remembered what he told her? Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus. 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 I see that, I see you now. You let me to the wilds. You trap me there. Y bueno, lo primero que hay que hacer es quedarse con los ataques de este enemigo Hay algunos ataques como este, por ejemplo, que lanza dos estocadas, una para cada lado Así que tenemos que esquivar para un lado y para el otro Cuando nos lanza el cuchillo o la garra o lo que sea eso, pues también esquivamos Y cuando él se lanza de cabeza, también hay que esquivar Aquí como veis son dos veces las que tenemos que esquivar Aquí es una Hay veces que podemos darle más golpes y otras menos Aquí son también, hace como una especie de giro En la que nos da dos golpes, pero podemos esquivar para el mismo lado las dos veces Y cuando nos llene la barra de concentración, pues podemos concentrarnos Y darle más golpes No vamos a poder darle muchos golpes seguidos porque se aparta Y según vamos dándole algunos golpes, pues nos salen ya enemigos básicos Que ya sabéis perfectamente cómo derrotarlo Esquivamos su primer golpe Si hay varios tenemos cuidado con los que nos atacan por detrás, por el lado Tres golpes suaves y dos fuertes Si podemos después de los dos fuertes encadenarle uno suave Vais a ver que le hace como una pequeña estocada en el pecho Y cuando matamos a varios, pues vuelve Aprovechamos sobre todo la concentración Para darle todos los golpes que podamos Cuando nos lanza dos de estos ganchos O lo que sea eso Tenemos que hacer, movernos para izquierda y derecha O derecha y izquierda En el momento en el que van a llegar a nosotros Y siempre que tengamos la concentración lista Pues le atacamos Tres golpes suaves Dos fuertes y uno suave Y volver a empezar Ese sería el combo, se podría decir Aquí tenemos tiempo de sobra cuando va volando Y ahí simplemente es un toque Siempre nos hace, nos manda un golpe Así que sería, pues, esquivar y golpear Aquí son dos Izquierda-derecha o derecha-izquierda Y volvemos Esos son también dos Pero podemos esquivar hacia el mismo lado Los dos golpes Y a base de repetir esto Le vamos dando Lo vamos a terminar matando Esperamos a que se rellene La barra de concentración Eso como dije Izquierda-derecha o derecha-izquierda Aquí también Esquivar derecha, esquivar izquierda Cuando nos lanza los ganchos No hace falta que le demos a esquivar Simplemente nos movemos Izquierda-derecha Y listo Aquí sí Habría que esquivar izquierda-derecha Habría que darle dos veces Esto quiere decir que seguimos avanzando Que le estamos quitando vida Cuando nos saca A los enemigos básicos Y bueno, esto no tiene ninguna complicación No utilizamos la concentración con estos enemigos No vale la pena Y cuando hay varios Pues Quedaos con Con las voces Que os dicen detrás de vosotros Pero También tened un poco de cuidado Porque hay veces que las voces no dicen nada O lo dicen tarde Cuando hay varios No os quedéis enganchados En una zona del escenario Porque puede que no podáis esquivar Y os llevéis los golpes Sí o sí Aunque veáis varios No utilicéis la concentración Al menos yo no lo recomiendo Ya nos queda uno Si vamos rápido Y atacamos Con el golpe leve Podemos empezar ya A darle golpe Sin que él nos ataque Ahora Ya es una sombra Hay que Concentrarse Cuando son sombras Hay que concentrarse O no podemos quitarle daño Si no tenemos la barra de concentración Pues vamos esquivando Hasta que se llene Y hay que Concentrarse En un momento Concreto Porque si nos concentramos Cuando está lejos Vamos a perder tiempo ¿Vale? Aunque estemos en concentración También tenemos que esquivar Y bueno Seguimos Está a punto ya De caer Últimos golpes Y lo vamos a matar I never beat you in the wilds Did I? It was an illusion But not this time The mark of Valravan One of the keys to the gate To Helheim To Helheim Hold it in your mind's eye With every battle The darkness grows stronger Every victory Bringing her closer to defeat Unfair Isn't it? In those dark winter nights In the wilds There were times When she considered Letting go If it weren't for truth A chance encounter In the wilds She would not have heard His stories Of the northmen And she would not have this chance To find Dillian's soul I'm coming I'm still here Y bueno Hemos acabado ya con Valravan Con el dios de la ilusión Y vamos a volver Al hall Donde está la puerta Que nos lleva hacia Ela Para entrar en el siguiente En el siguiente mundo Se podría decir Para derrotar al siguiente dios Necesario para Para abrir la puerta Por la cual tenemos que cruzar Para seguir Una vez lleguemos al hall Vamos a tener Un pequeño combate Nos van a poner ya Enemigos nuevos Que están relacionados Con la siguiente zona Son como gladiadores Si a los primeros Los llamamos cuervos Vamos a llamar a estos Gladiadores Son como Bárbaros gigantes Que son bastante Potentes Y no podemos Al principio Sobre todo Cuando no están heridos Cuando no le hemos dado Algún golpe No podemos darle Muchos golpes suaves Porque nos lo rechazan Con un golpe Así que vamos a atacarle Directamente Con golpes potentes Entonces Senua, tienes la vista, como yo lo hago. Una vez que puedas ver en el mundo, el mundo y todas las espíritas en el mundo verán. No seas preocupado cuando te hablas. Siempre estaré aquí para te guiar. ¿Verdad? Esa fue su madre, Galina. También nos van a aparecer gladiadores con escudo. Y ahora sí va a tener sentido utilizar el botón de golpe cuerpo a cuerpo, que es como una especie de patada que los va a quedar en... se van a descuidar, ¿no? Los que van con escudo. Esquivamos cuando él nos intenta dar. Le damos con el golpe cuerpo a cuerpo y ya podemos atacar con el golpe leve. Le podemos dar tres golpes y encadenar con golpe fuerte. Esto lo vais practicando. Y lo vais a dominar enseguida. Y bueno, una vez terminemos con el combate, ya iríamos hacia el siguiente dios, como digo. Ya lo dejaré para el siguiente vídeo. Me centraré en la siguiente zona en el siguiente vídeo. Como digo, una vez llegamos aquí, tenemos que pelear. Lo vais a notar porque saca la espada. Este enemigo es muy potente, así que al principio está más ágil, porque no le hemos quitado vida. Vamos a utilizar el golpe fuerte. Si utilizamos el flojo, nos lo va a contrarrestar. O si queréis, pues le vais dando pequeños toques. Como veis, nos lo ha contrarrestado. Lo mejor es utilizar el golpe fuerte. Este. Y cuando está ya un poco más débil, pues sí podemos utilizar el... el golpe leve. Yo lo que utilizo es un golpe leve y ya empiezo con el fuerte. Y siempre que podáis, pues la concentración. Como veis, el leve nos lo contrarresta. Tenemos que darle golpes fuertes. Tenemos cuidado cuando hay mucho. Aunque nos lo digan, también hay que tener cuidado. Hay que intentar saber dónde están los enemigos. Y bueno, algo que yo me di cuenta más tarde es que con el botón de ver, el de la cámara, el joystick derecho, si utilizáis ratón, si le damos un toquecito izquierda o derecha, selecciona un enemigo u otro. Aquí como dije, con el enemigo del escudo, esquiváis, golpe cuerpo a cuerpo y ya le dais un poco de... de candela. Le dais tres golpes suaves y un par de ellos fuertes. Y lo vais a eliminar muy rápido. Y nada más, enseguida os voy a traer el siguiente vídeo. Y vamos a ir a por el siguiente dios. Nos vemos enseguida. Chao.